Bien amigos y continuamos con mucho más de idioma deporte por hotel americana de televisión. Como es costumbre vamos a colocar a tu disposición desde ya lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos como siempre ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes en pantalla va a aparecer a continuación nuestra dirección de Twitter de esa importante red social como es arroba idioma deporte tv para que cualquier comentario, duda o sugerencia tú puedas escribirle a través de esos 140 caracteres en esa importantísima red social y de igual manera tenemos nuestro correo electrónico a tu disposición idioma deporte arroba hotel punto tv ya tú lo conoces puedes también emitir tus comentarios tus sugerencias. Y tus dudas y con mucho gusto las vamos a canalizar en nuestro espacio búscanos en el facebook también en nuestra fanpage como idioma deporte. Y estimados amigos si ustedes desean ver nuestros programas en reposición recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en youtube el cual es denominado idioma deporte tv todo pegado solamente tienen que buscar esa palabra en el motor de búsqueda de esta importante página web. Y recuerden seguirnos en nuestras direcciones de twitter personales la mía arroba alberto ferrar17 y la de mi compañero edwin palma arroba edwin palma. Efectivamente vamos a seguir conversando con el amigo José Morales quien viene en representación del equipo Soles de Maracaibo una muy buena iniciativa sin duda alguna el hecho de impulsar el baloncesto en la región suliana y esperemos que se pueda más adelante quizás a nivel nacional que las diferentes regiones puedan tomar esta iniciativa de llevar el baloncesto desde las comunidades precisamente a lo que sería saltar hipotéticamente y por qué no al baloncesto profesional. Vamos a hablar un poco sobre los objetivos que tienen planteados desde el equipo Soles de Maracaibo que hay que destacar que es una asociación civil sin fines de lucro eso es muy importante destacarlo o no es un equipo profesional en este momento quizás aspire más adelante a hacerlo vamos a conversar un poquito sobre eso José. Bueno la labor social el objetivo entre tantos objetivos que tiene Soles de Maracaibo está ir a las comunidades organizar escuelas deportivas crear la base una estructura donde se dé la masificación y poder aplicar un protocolo de detección de talento un módulo muy importante para que podamos sacar ese niño y esa niña verdad del sector de la escuela y llevarlo a un centro de alto rendimiento yo como profesional del área me sé manejar en ese nivel verdad conozco al resto de los profesionales acá en el estado y una vez yo apliqué ese protocolo donde salió Miguel Marriana, Carlos Quintero, David Cubillán un grupo que científicamente te dice que hay un margen de error muy pequeño verdad entonces eso es lo que le garantiza a uno impulsar al atleta. No y buscar en la cantera no buscar en esos jóvenes que están en las comunidades no como bien lo estás explicando tú la calidad del jugador que nace desde cero pues y ustedes lo están recibiendo acá y le están dando la formación. Y más allá de ello sin duda alguna el hecho de crear ciudadanos de bien porque yo creo que es vital crear personas que puedan en un futuro ser profesionales en las diferentes ramas llámese usted doctor, llámese ingeniero, llámese abogado sin duda alguna creo que crear ciudadanos de bien, ciudadanos para la comunidad para que puedan ser productivos a su ciudad y a su país. Sí, ahí está el fondo del proyecto que el baloncesto sea una vía de prevención para tantos vicios y tantos flagelos que nos están aquejando hoy día que las canchas estén llenas de muchachos practicando organizadamente y darle inclusión en las ligas que tenemos actualmente acá. Estamos viendo en pantalla en este momento parte de lo que es el trabajo comunitario que realiza el equipo Soles de Maracaibo, vemos también parte de lo que son sus juegos ya en activo, sus entrenamientos y por supuesto parte de lo que es esta importante iniciativa que han traído ustedes en el día de hoy. ¿Han recibido apoyo por parte de la comunidad organizada? Las comunidades cada vez que organizamos un evento, una clínica, una charla, sí acuden, sí hemos tenido experiencias muy positivas, incluso hemos ido fuera de Maracaibo, municipios foráneos y ha habido una muy buena recepción, hace falta más ayuda, más participación de los componentes de la comunidad para que no solamente sea una charla, una clínica, sino que se forme allí una escuela. Sí, eso es muy importante. Bien organizada con sus horarios, con sus monitores, ¿verdad? Y que el niño o niña tenga ese lugar de esparcimiento, de orientación, ¿verdad? También que se les baje información para prevenir muchas cosas. El año pasado hicimos unos contactos con la ONA. Ah, importantísimo. Sí, señor. Buscando, por supuesto, ese apoyo, es muy importante. Y que están abiertos a ayudar con nosotros, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ir creciendo. Hablabas un poco también sobre la creación y la formación de escuelas, de escuelas deportivas para la enseñanza del baloncesto en las comunidades. Básicamente, ¿cómo podrías englobar un poco esto, este concepto de escuela como tal de baloncesto? Aprovechando este espacio y este concepto que ustedes me dan, es bueno que las comunidades, los amantes del deporte, en este caso del baloncesto, le hablan a las comunidades, esos jóvenes que están estudiando educación física principalmente, y otros jóvenes en las comunidades que quieran, pueden más adelante anotar mi número. Yo estoy totalmente a disposición para tutoriales y para darle todas las bases, incluso jurídicas. Para la asesoría, por supuesto. Sí, para la asesoría. Incluso con nosotros trabaja un abogado, ¿verdad? Doctor Lenín Valera, que hace las veces de la orientación jurídica para que no sea un escuelista que... No, no, no. Se crea jurídicamente la escuela de baloncesto de Manzana de Oro, del sector tal, del sector tal. En este momento estamos viendo el número de contactos para contactar a José, todas las personas que estén interesadas en formar parte de esta iniciativa tan importante como lo es Soles de Maracaibo. Me comentaba hace poco una señora en una grabación en Exteriores que los niños que hacen deporte mejoran en todos los aspectos, sobre todo en que aprenden a perder. Lo importante que es eso, ¿no? Y eso solamente se aprende en el deporte, aceptar la derrota y saber disfrutar también las victorias cuando lleguen. Y eso es un tema muy importante, el impacto que puede causar ya el hecho de ya estar formando parte de lo que es una disciplina como el baloncesto, de formar parte de una escuela de formación de futuros jugadores de lo que es el baloncesto. ¿Cuál es el impacto dentro del joven que luego se va a formar como hombre y puede ser un deportista de alta competencia? Las personas como tal somos seres gregarios. Bueno, psicológicamente queremos pertenecer, siempre queremos pertenecer y nosotros tenemos que aprovechar ahí en ese aspecto para que el niño o la niña, y el representante, porque la idea de formar una escuela en una comunidad es que el representante participe. Por supuesto. ¿Qué se incluya? Es el representante más interesado crear una directiva, ¿verdad? Entonces, esta escuela va a ser de la comunidad, no es que va a ser de Soles, de Maracaibo, en tal parte, no, no, no. Entonces, el niño va a empezar a ocupar su tiempo, va a haber más NBA, va a haber más LPB, se va a enamorar, porque hay una cuestión que nosotros tenemos como docentes, ¿verdad? Y también aprovechar ese amor por el deporte, que inculcarlo en los niños y en las niñas de la comunidad. Mire, yo podría añadir que ya parten con una gran ventaja, el hecho de que el baloncesto venezolano en este momento vive un, vamos a decirlo de nuevo, un momento bien interesante debido a que se vienen competencias internacionales de alto calibre, y si bien es cierto, el baloncesto es un deporte que ha calado en el corazón del venezolano, de eso no hay discusión alguna, creo que inclusive me atrevería a decir que mucho más que el fútbol a nivel de clubes, y por supuesto el béisbol, que es el deporte número uno en nuestro país, eso no tiene discusión, pero creo que gracias a Dios hemos tenido una liga profesional de baloncesto que ha sabido calar dentro del gusto del venezolano, y eso es muy importante, ya sería un plus, un valor agregado a la formación que ustedes quieren ofrecer en este momento. Por supuesto, y en especial, vemos como en las ligas profesionales la participación de los actores zulianos es de gran importancia. Estamos viendo a Miguel Marriaga y a David Cubillán en este momento en plan estelar. Miguel Marriaga y a Jorge Arrieta. Entrenador del año. Efectivamente. De paso, mi mentor como técnico. Gran amigo Jorge Arrieta. Muy probablemente el entrenador campeón de la LPB este año. Sí, tiene mucha ventaja, debería llamar a la Binotinto como asistente. ¿Sabes que se lo preguntamos en algún momento y él dijo que las puertas estaban abiertas, sin duda alguna, para lo que sería tomar un reto como lo es la dirección de la Binotinto del baloncesto? Sí, sí, sí. Ha hecho los méritos. Y si lo estamos comentando acá, lo debe estar comentando todo el mundo, y en cualquier momento ese es el datazo de hoy del idioma de pueblo. Efectivamente. Vamos a establecer una nueva pausa, amigos. Volvemos con mucho más hoy con la visita de José Morales y, por supuesto, el equipo Soles de Maracaibo. Una nueva iniciativa en el baloncesto venezolano que esperemos que pueda, por supuesto, fructificar y darnos alegrías a lo que es la región suliana y, por supuesto, a toda Venezuela. Le vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con mucho más de idioma de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!